Bueno, vamos a analizar los sintagmas y vamos a ver qué función tiene cada palabra dentro del síntoma o qué estructura tiene. Lo de separar viene después. Pero primero hay que analizar sintagmas, solo te dan sintagmas y tienes que ver qué tipo de sintagma hay. Lo primero que tienes que hacer es decir qué tipo cada palabra. Determinante, sustantivo, preposición, determinante y sustantivo. Luego busca cuál es la palabra más importante. ¿Cuál es la palabra más importante? Sombrero. Sombrero es el núcleo. Por tanto, esto va a ser un sintagma nominal. Pero dentro tiene otra cosa con un sustantivo y con una preposición. Si empieza algo con una preposición, es un sintagma preposicional. Eso es todo lo que hay que poner para analizar un sintagma. Si fuéramos más dentro, todo sintagma preposicional tiene dos partes. El enlace y luego el término. Este otro es el sintagma nominal. Es un sintagma preposicional. ¿Vale? Pero es un cero. Se compone que este es un sintagma nominal. Y dentro de un sintagma preposicional, este es un sintagma extremadamente peligroso. Yo puse una lista donde decía que este es un sintagma. ¿Vale? O especificaba exactamente que había que analizar primero, sustantivo. Si tenía sustantivo, era sintagma nominal. Si tenía adjetivo, sintagma adjetivo. Si tenía adverbios, sintagma adverbial. Y luego, ahí había una palabra que se lo cargaba todo, que era la preposición. Si tenía una preposición, da igual. Lo que tuviera detrás era un sintagma preposicional. Aquí no hay ninguna preposición. Y según el orden que lo especificaba, hay un adjetivo. Entonces esto es un sintagma adjetivo. Lo que tiene claro es el orden que es cada palabra. Y luego el orden que hace cada palabra. Con las manos en la masa. Tiene una preposición, un determinante, un sustantivo, una preposición. Un determinante y un sustantivo. Hay que analizarlo completo. Vale, tiene un sustantivo, pero como empieza con una preposición, da igual lo que tenga detrás de un sintagma preposicional. Y dentro, tiene otro sintagma preposición. Va dentro, no va separado. La masa es un complemento de este sustantivo. Te pilla con las manos en harina. Te pilla con las manos mojadas. Te pilla con las manos en la masa. Te pilla con las manos en la masa. Te pilla con las manos en la masa. Entonces es un complemento del sustantivo. Muy lentamente. Muy lentamente, tienes un adverbio, muy, y otro adverbio lentamente. No tiene otra cosa que ser que un sistema adverbial porque no hay este tipo de palabras. y la más importante el núcleo estoy hablando de los núcleos pero se podría enseñar a los núcleos el núcleo sería este porque no puedo decir lo hizo muy pero si puedo decir lo hizo lentamente hay palabras que tienen precedencia sobre vos porque tienen más sentido muy débil de carácter esto es un determinante una adverbia un sustantivo una preposición y un sustantivo de estas palabras ¿cuál es la más importante? no, usted vino a un sustantivo es un adjetivo ¿hay alguien aquí o no? lo puedo equivocar y no puedo decir nada ni nadie aquí débil es un adjetivo entonces esto sería un sintasma adjetival y tú me puedes decir ¿cómo hace adjetival? si tiene un sustantivo y tú me has dicho que los sustantivos son más importantes pero es que el sustantivo está dentro de un sintasma preposicional entonces es la palabra más importante dentro del sintasma preposicional pero no fuera no puede decir que es muy débil pero no puede decir que es de carácter es muy débil y vale es de carácter no vale no se puede decir entonces esto es más importante que esto esto está subordinado a esto pero realmente es preposicional cuando empieza con la preposición ¿no? sí vale y ya está y si no empieza con la preposición yo pues mirar este me gusta un hombre muy aficionado ahí pone los toros un hombre muy aficionado un determinado hombre sustantivo muy a ver aficionado a adjetivos a preposición los determinados libros sustantivos que de palabras ¿cuál es la más importante? hombre hombre por tanto todo un sintasma nominal y el resto complementa a este a este nombre muy aficionado a los toros sería un sintasma adjetivo porque aficionado a un adjetivo pero es que a los libros es otro sintasma que está dentro del sintasma adjetivo un sintasma nominal preposicional porque empieza con a que es una preposición ¿y el libro de ese sintasma preposicional los libros no serían sintasma nominal? no 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 a los libros es sintasma preposicional puede empezar con una preposición sí vale como viene aquí esto se llama enlace y luego termina o sea que un sintasma preposicional suele ser una preposición más un sintasma nominal suele ser pero no tiene por qué tiene más clave ya ¿no? para que te ponga